A la pampa de la cruz Trabajadores llegaron y a la villa primero de mayo con acierto la fundaron El progreso comenzó con un nuevo horizonte dejando atrás los recuerdos de las pampas y los montes Es una historia escrita con pecheros y con velas, con esfuerzo y con trabajo se convirtió en ciudadela Ahora ciudad muy activa, con su plaza llena de rosas, muy amable es su gente, sus mujeres muy hermosas En su fiesta cantemos todos los años en mayo y orgullosos gritemos que viva la villa primero de mayo En su fiesta cantemos todos los años en mayo y orgullosos gritemos que viva la villa primero de mayo Es una historia escrita con pecheros y con velas, con esfuerzo y con trabajo se convirtió en ciudadela Ahora ciudad muy activa, con su plaza llena de rosas, muy amable es su gente, sus mujeres muy hermosas En su fiesta cantemos todos los años en mayo y orgullosos gritemos que viva la villa primero de mayo En su fiesta cantemos todos los años en mayo y orgullosos gritemos que viva la villa primero de mayo En su fiesta cantemos todos los años en mayo En su fiesta cantemos todos los años en mayo y orgullosos gritemos que viva la villa primero de mayo En su fiesta cantemos todos los años en mayo y orgullosos gritamos que viva la villa primero de gallo En su fiesta cantemos todos los años en